La luna está pelando en los espelos de olio Y un toro le está mirando entre las aras escondidas Cuando la lege la lege meñada y la luna se escapa de río El dorito se me entrega la agua y esta dura me enriquecido Y el centro enamorado de la luna que abandona por los noces la masa Esplundado de amapola y acentura y él puso campanita en mar coral Los homeros que nos metes te besan la fresa y las estrenas y los senos lo van a neplazar Y el torino que es labio y de casa vale bien Abaniquis de colores parece sus patas La 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los romeros de los verdes te besan la flecha y las estrellas y los ceros lo van a deplorar. Y el florito que es bravio y de casa valente, abanicos de colores parece su espada. La, 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 la... Tú, te sento enamorado de la luna Que abandono por los dos es la maraja Es un tallo de amapola y es de tunas Y él puso campanero en mano Los romeros de los mentes le besan la frente Las entrenas y los dedos lo van a declarar Y el dorito que es rabio y de casa valencia Abanicos de calores contada en sus patas La 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 Música